¿Qué impactos tiene la elección en México y en el contexto internacional? Nos comunicamos con el senador Héctor Vasconcelos. Senador, muy buenas noches. ¿Cuál es la primera lectura que haría usted de los resultados hasta ahora en esta elección? Caramba, pues creo que hemos vivido horas verdaderamente dramáticas en todos sentidos. Yo tengo observando los procesos electorales norteamericanos toda mi vida y nunca había visto ni de lejos una elección con las características de la actual. Por un lado, yo diría la polarización extrema que se vive en Estados Unidos, ahora tanto antes como durante y por lo visto también va a ser después de la elección. Por otra parte, pues los dos proyectos políticos que representan los dos candidatos principales no podrían ser más distintos en sus implicaciones para la propia sociedad norteamericana y para el resto del mundo. De manera que vivimos horas inéditas y yo diría que con un resultado, desde luego todavía incierto en cuanto a quién obtendrá la mayoría de votos, aunque todo hace pensar que probablemente será el candidato Biden, pero también incierto en cuanto a lo que pueda ocurrir en Estados Unidos en los próximos días, ¿no? Cierto, sí, sobre todo, bueno, ahora teníamos el reporte de lo que está pasando en Detroit, de estos conflictos que están surgiendo precisamente por los conteos, ¿no? Y el vuelco que dio la elección en uno de los estados apretados, lo mismo podría pasar en Pensilvania o en algunos otros estados, ¿no, senador? Exactamente, y claro, esto ya era previsible porque el presidente Trump, pues de alguna manera lo había dicho, que no iba a ser fácil si los resultados no le favorecian, pero ya se están materializando estas situaciones y también los procesos legales que aparentemente va a haber una infinidad de procedimientos legales por ambas partes, por partes de los dos candidatos, y quién sabe hasta dónde pueda llegar esto. Es una situación que yo considero muy desafortunada en general porque a lo largo de las décadas, pues en muchas naciones del mundo se había visto a los procesos electorales norteamericanos como una especie de modelo a seguir en un sentido, en el sentido de que había transiciones pacíficas, no era costumbre que los resultados fuesen cuestionados de una manera tan dramática por la parte que presumiblemente pudiera ser perdedora. En fin, esto viene a destruir un poco la imagen internacional que había de las elecciones norteamericanas como algo que ocurría dentro de causas, digamos, muy institucionales, ¿no? Y empuja quizá estas voces que han reclamado cambios ya en un sistema electoral que data, ¿qué?, del siglo XVIII, ¿no? Sí, en efecto. Yo creo que esta cuestión del colegio electoral por oposición al voto popular podría ser revisada ya en Estados Unidos porque muchos son los ciudadanos que consideran que no reflejan las realidades de hoy. Yo ahí tengo que ser muy cuidadoso porque yo sí soy una persona que cree mucho en la no intervención en asuntos internos de otros países. Por eso me escucharán responder con cautela, ¿verdad? Pero pues hay cosas que son evidentes. Yo no creo que sea intervenir en asuntos internos norteamericanos el señalar lo que todos estamos viendo en nuestras pantallas de televisión, ¿verdad? Ya, bueno, pues, senador, finalmente, en cuanto a lo que toca directamente a México, a la evaluación de lo que podría pasar en la relación con Estados Unidos, ¿qué podríamos anotar hasta ahora? Ahí yo estoy menos preocupado, paradójicamente, porque yo creo que los dos candidatos actuales, es decir, el actual presidente y el señor Biden conocen bien al presidente de México. Yo he relatado ya cómo en 2012 yo tuve el honor de asistir a una reunión entre el entonces candidato López Obrador y el entonces vicepresidente Biden, y esta reunión fue francamente exitosa desde mi punto de vista, acabó en una atmósfera de mucha cordialidad, diría yo. Y por otro lado, pues, es evidente, todos sabemos que entre el presidente Trump y el señor López Obrador también hay una relación, digamos, viable, operativa, ¿no? De modo que en cualquiera de los dos escenarios, yo creo que va a ser de interés para quien resulte electo presidente de Estados Unidos el mantener una buena relación con México, pese a los temas tan espinosos que hay entre las dos naciones con frecuencia, pero tenemos que llegar a acuerdos porque somos una especie de matrimonio forzado, no nos podemos separar ni mucho menos divorciar. Entonces es de interés de cualquier presidente norteamericano el llegar a entendimientos con México. Y por otro lado, tenemos como base, pues, el reciente tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que será el sustento de cualquier relación con cualquier figura presidencial norteamericana, ¿no? Bueno, muy bien, senador. Pues, muchísimas gracias por estas primeras apreciaciones. Vamos a estar solicitándolo más adelante, en cuanto haya ya también claridad en... Cuando usted quiera, ¿cómo no? Con mucho gusto. Va a ser muy interesante lo que ocurra en las próximas horas y días. Y más que a ustedes les toca sancionar la política externa de este país, así que... Hay que supervisarla, sí, sí, estamos muy al pendiente. Bueno. Bueno, pues le agradezco mucho su llamada. Hasta pronto. Buenas noches, senador Héctor Vasconcelos. Nos acompaña esta noche el senador Héctor Vasconcelos, a quien saludamos con muchísimo gusto. Héctor, muchas gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo estás? Al contrario, mucho gusto. Gracias por llamar. Héctor. Pues aquí, observando los acontecimientos verdaderamente significativos de este día, ¿no? ¿Cómo ves precisamente a estas elecciones, Héctor, en un país que ha sido azotado por la pandemia, un país en el que el tema migratorio, pues hizo un lado los derechos humanos para convertirse en discurso electoral, en el que diario hay protestas en contra de un racismo institucionalizado, un país tenso, un país dividido esta noche de elecciones? Así es. Yo he observado los procesos electorales norteamericanos durante toda mi vida, desde que tenía yo 14 años, cuando fue la elección entre Kennedy y Nixon, y nunca había visto el grado de polarización en la atmósfera de crisis, digamos, en que tienen lugar estos comicios de hoy. Ahora, sí quiero decir que mis comentarios de esta noche son a título personal y no en nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, porque ahí están representados todos los partidos políticos, y yo no podría hablar por ellos, ¿no? Y por otro lado, yo soy un creyente absoluto también en el concepto de la no intervención en asuntos internos de otros países, porque es la única manera de garantizar que los de fuera no se intrometan en nuestros asuntos, ¿no? Pero con esas reservas, pues, te doy mis comentarios. Muy bien, Héctor. Y digamos que, volteando hacia acá un poco en lo que tiene que ver con la relación de México-Estados Unidos frente a lo que podría ser el resultado, ¿cuáles son los escenarios que verías? Evidentemente, no solo dependen de lo que sucede en Estados Unidos, de este lado, pues, también hay una forma de actuar, una forma en que se ha venido actuando, pero de todas maneras plantearía unos retos y otros. ¿Cuáles son los que verías en cada escenario? Sí. A ver, digamos que a mí me preocupa mucho el resultado de la elección por lo que se refiere a las consecuencias internas dentro de Estados Unidos, y también a las consecuencias para la comunidad internacional. Pero en lo que se refiere a México, yo no estoy demasiado preocupado, porque sí creo que cualquiera de los dos candidatos principales que triunfe tendrá un interés primordial, digamos, estratégico, en mantener una relación viable, buena, operativa con México, por razones obvias. La importancia de la relación bilateral para ambos países es de tal grado, de tal importancia, que ninguno de los dos podría exponerse a una relación de enfrentamiento o de desacuerdos obvios con México. De manera que por ese lado no estoy tan preocupado. Héctor, y en el tema de migración, el discurso anti-inmigrante de Donald Trump, además de un muro, pues ha sido un mensaje hostil en México, pero un mensaje que se ha visto disminuido, me parece, a través de un discurso conciliador del presidente Andrés Manuel López Obrador desde que ejerce el cargo. Pero Héctor, ¿estaríamos hablando de que en caso de que Donald Trump resultara reelecto, tendríamos una continuidad esperada en nuestro país? Yo así lo creo. Yo creo que habría, en términos generales, continuidad respecto de los últimos dos años, digamos, del nuevo gobierno mexicano. Pero sí hay que reconocer que ya está, digamos, en el carácter mismo del presidente Trump, un elemento de lo impredecible. Con él nunca puede ninguna nación estar absolutamente segura, para decirlo un poco metafóricamente, de qué va a contener el próximo tuit. En cambio, el señor Biden, pues me parece a mí que por su trayectoria, es un político muy tradicional, muy conocedor de las formas diplomáticas y políticas, y en ese sentido es más previsible que el actual presidente. Sin embargo, como dices, con el presidente Trump se ha logrado, yo diría, más un modus vivendi, un modus operandi, ¿no? Hemos logrado sortear momentos sumamente difíciles, como el del verano del año pasado, cuando los Estados Unidos amenazaron con imponer aranceles muy altos a las exportaciones mexicanas, y yo creo que sí se debe todo esto, esta manera de evitar conflictos mayores, a la estrategia que escogió el presidente López Obrador, pues que no nos llevó a un enfrentamiento mayor. Hubo indicios, pero no se consumaron, ¿verdad? Nada más para terminar, ¿seguiría en el caso eventual, que por ahí no se ve tan eventual, de que ganara Joe Biden, tendríamos un escenario similar, dices, Héctor? Bueno, lo que pasa es que no se ha divulgado mucho en México que el presidente López Obrador y el entonces vicepresidente Biden se conocieron en 2012, yo he mencionado en alguna ocasión que yo tuve el honor de acompañar al entonces candidato López Obrador a un encuentro con el señor Biden, y ese encuentro resultó realmente, a mi modo de ver, muy exitoso. Empezó con ciertas reservas, cierta cautela de ambas partes, pero después de 50 minutos de conversación, cuando estaban programados solo, me parece que 20 o 30 minutos inicialmente, después de esa conversación, yo observé una atmósfera, hasta diría yo, de cordialidad entre los dos, de manera que no son dos personas que no se conozcan, que no entiendan sus respectivas posiciones. Yo creo que el señor Biden, desde el 2012, captó muy bien cuál era la, digamos, la propuesta del presidente López Obrador, del entonces candidato, y creo que se llegaría también a un entendimiento operativo, digamos, al menos. Héctor, pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche, te damos un abrazo. Al contrario, muchas gracias.